hola amigos del canal bienvenidos a una nueva historia la cual nos enseñará que muchas veces aunque creamos tener razón es mejor mantener la boca cerrada si no conocemos el contexto de una situación y es que una madre sufrió en carne propia una situación de estas cuando una anciana con una sonrisa y un guiño le dijo a su hija eres demasiado grande para estar sentada allí no te parece la que estaba en el carrito era su hija quien estaba sentada de rodillas rozando su pecho en el carrito de compras lo que le llevó a tomar la decisión de ponerla y era que esta madre estaba cansada su cuerpo su espíritu estaba agotado ese día era largo para ella y realmente tenía pocas ganas de ir al supermercado ese día a comprar los útiles escolares pero sus tres niñas lo necesitaban así que poniéndose un gorro para ocultar su cabello despeinado fue hasta el centro de compras más cercano allí rápidamente se dirigió a buscar un carrito de compras en target los que conocen este supermercado es el que tiene los dos grandes asientos rojos juni y mayor se sentaron en los asientos delanteros e isla estaba currucada dentro del carro de compras por supuesto que la anciana no tenía ni una pizca de mala intención en su tono ella no tenía cara o actitud sarcástica simplemente estaba haciendo una observación en voz alta que tal vez era mejor mantener dentro de sus pensamientos isla se rió la madre sonrió y dijo suavemente si a veces el autismo es demasiado grande para todos nosotros y seguramente esta madre luchadora si hubiera estado más lúcida bien descansada habría compartido con la anciana más sobre su vida pero las niñas querían volver a casa había que preparar la comida para alimentarles así que esta madre tuvo que seguir moviéndose mientras conducía a casa las pequeñas se quedaron dormidas por el calor así que cuando las bajó del coche ella se detuvo de su ritmo agitado y escribió lo que había en su corazón y hoy lo queremos compartir con todos ustedes el texto dice lo siguiente tienes razón compañera compradora de target isla es demasiado grande a los 11 años y con cinco pies de altura es demasiado grande para estar sentada en un carrito de compras ella es demasiado grande para que yo le esté cepillando los dientes ella es demasiado grande para que yo esté bañando su cuerpo que madura rápidamente cada noche ella es demasiado grande para que esté limpiando después de cada evacuación intestinal es demasiado grande para tener accidentes porque estuvo demasiado distraída durante unos minutos ella es demasiado grande para tener que enviar ropa extra a la escuela todos los días ella es demasiado grande para no saber sus colores números o letras ella es demasiado grande para no poder leer o escribir ella es demasiado grande para jugar con juguetes para niños pequeños o preferir vasos con sorbetes ella es demasiado grande para estar comiendo con las manos ella es demasiado grande para estar babeando ella es demasiado grande para no poder funcionar físicamente cuando está un poco cansada isla es demasiado grande y muchas veces eso me pone tan triste que me lastima su observación no fue incorrecta querida compradora pero fue incompleta hay tantas cosas más en la vida de isla que son demasiado grandes y con razón su amor por su familia demasiado grande su sonrisa demasiado grande su progreso en vestirse y comenzar a cepillarse el pelo demasiado grande su increíble mejora de comportamiento en el aula demasiado grande su sentido del humor demasiado grande su amor por la música y la libertad de bailar con todo su corazón cuando todos están mirando demasiado grande su loca habilidad para recordar una cara y la forma en que esa persona se ilumina cuando es la los reconoce demasiado grande su regalo del favor de dios en gran parte de su vida demasiado grande su inocencia y su forma sin filtro de ver directamente en el corazón de las personas demasiado grande su espíritu de ayuda demasiado grande su presencia protectora sobre su hermano pequeño demasiado grande el impulso que le brinda a su madre para cambiar el mundo demasiado grande el impacto de su vida en una comunidad demasiado grande entonces si isla es demasiado grande y muchas veces eso me hace tan feliz que en realidad me trae paz isla es una bendición demasiado grande para enfocarse en la tristeza y una belleza demasiado grande para no tener esperanza en su futuro guau una publicación de una madre la cual no necesita un ápice más porque tiene una gran verdad demoledora entre sus letras si esta historia te ha gustado por supuesto te invito a que la compartas con tus amigos en todas tus redes sociales agradezco un like de tu parte y que me dejes tu opinión en la caja de comentarios saludos y que tengas un día bendecido a 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 Gracias.